Sergio Rager, también nos visita en el stand de Barbilla aquí en Fitur, en Madrid 2019 y que él también está muy ligado a Mala, claro, con la cerveza Victoria, tan rica y exquisita que no nos ha ofendido con la calor que tenemos ahora mismo aquí en Fitur, que de frío nada en Madrid. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, pues sí, de frío nada. Ayer sí es cierto que hizo un poquito, pero la verdad es que la temperatura nos está acompañando. Bueno, y aquí visitando a Fitur un año más, de las feras más importantes a nivel nacional que tenemos y dando cobertura un poquito a cerveza Victoria, en algunos stand, bueno, disfrutando y viendo que nos depara las grandes casas para estos años, ¿no? Bueno, cuéntame cómo ve Fitur 2019, ¿cómo lo ves? ¿Cómo estás viendo nuevas tecnologías, nuevos avances, nuevos pabellones? Pues mira, la verdad lo veo bastante interesante, vengo de una ponencia que está haciendo que se haga sola, la verdad muy entusiasta, con mucha visión de futuro, sobre todo hablando de la sostenibilidad, de esos hoteles, bueno, y en general mucha presencia, mucho público, los pabellones muy bien montados, bueno, y nosotros con cerveza Victoria, como no, pues intentando dar la poca cobertura que podamos hacer. Bueno, ¿qué proyectos tenéis que vais en este año, 2019? ¿Cuáles son vuestros proyectos más? Mira, pues seguir, seguir potenciando lo que son las visitas a fábricas, que este año ya hemos conseguido, en este año pasado, que pasaran más de 15.000 personas, seguir con lo que es la sala, el momento, el espacio que tenemos abierto a la ciudad, que ya hemos conseguido también que pasen 60 actuaciones, y bueno, tenemos ahí lo que es la ampliación, o la posibilidad de ampliación, que seguramente acatemos en este 2019. Pues muchísimas gracias, y nos vemos también, que vosotros también patrocináis, fomentáis también los jóvenes cocineros, fue un acto muy bonito, espero que lo sigáis apostando por ello, muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes.